Buenas noches, esto es como todos los miércoles a las 8 de la noche desde el fondo. Nos van a dar el premio a la regularidad, la tenacidad y el seguir machacando desde este programa semanal. Y sí, comuníquense, mándenos sus registros, dónde están, en qué andan, qué están haciendo, cómo leen, qué leen, qué no leen, qué quieren que publiquemos. Se admiten insultos, injurias y saludos cariñosos por parte de todos los que nos están siguiendo. Hoy tenemos un programa interesante, de nuevo Monteverde va a hablar sobre las epidemias, la peste negra y la literatura. Tendremos a Santiago Gamboa, el novelista colombiano, hablando de una novela particularmente inquietante. Santiago Nieto abre el programa, es nuestro hombre de la investigación de temas financieros, al que le agradecemos enormemente que esté destapando esa cloaca. Nos lee un poema, nos lee Poderoso Caballeros Don Dinero de Quevedo y se suma a la campaña de Quédate en Casa, Quédate en Casa leyendo. Hablaremos con los compañeros de Sexto Piso y habrá una oferta de uno de sus libros. Tendremos a Balán Rodrigo hablando del libro Centroamericano de los Muertos, a Rocío Andrés estarán comentando la última edición del libro del Mundo Baladés, que pondremos en descarga gratuita. Hablaremos para cerrar de la librería que inaugura el Fondo de Cultura en Lima. Y hice mi tarea. Me preguntaron la vez pasada sobre algún libro simple, sencillo, que ordenara la información que uno tiene y que no tiene sobre la Revolución Mexicana. Bueno, este libro de la brigada, 100 preguntas sobre la Revolución Mexicana de Pedro Salmerón, lo pueden bajar gratis en la red de la brigada para leer en libertad. Y logré subirme a la parte de arriba del librero y encontrar dos libros de Luis Aragón. El siglo era joven, su famosa novela, y Las Campanas de Basilea. Y Las Campanas no está aquí porque está en mi recámara donde lo estoy leyendo. Entonces, bueno, mínimamente cumplí los requerimientos que cayeron sobre mis lomos la semana pasada. Esto es Desde el Fondo, y al final nos veremos para que podamos chatear libremente, sin trabas, e intercambiar información sobre lo que estamos haciendo desde el Fondo de Cultura. Un abrazo y adelante. Agradezco a Paco Ignacio Taibo II y al Fondo de Cultura Económica la invitación para participar en este proyecto literario de Quédate en Casa Leyendo. Es muy importante la invitación para la promoción de la lectura, pero también el hecho de que el poema, que voy a leer a continuación, tiene un enorme significado para las funciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera hoy en día. El poema es un poema clásico, Poderoso Caballeros Don Dinero, de Francisco de Quever. Es un poema de la época de oro de la literatura española, que satiriza la posición del dinero en las sociedades de la época, pero que es exactamente extrapolable a lo que vivimos hoy, las sociedades del capitalismo tardío. Y sobre todo es importante reflexionar en ello, en una sociedad de transformación y en un país que quiere transformar la vida pública a partir de la construcción de otro tipo de valores sociales, no identificados con el consumismo y con la posición de la supremacía del dinero. Además, en algún momento quisiera que Héctor Velazcarán Sein fuera un personaje que estuviera haciendo investigaciones financieras. Así que, a Ignacio Taibo II, muchísimas gracias por la invitación y bueno, procedo a la lectura. Poderoso Caballero es Don Dinero, madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, Poderoso Caballeros Don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo lo acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, Poderoso Caballero es Don Dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al rico y al cordiosero, Poderoso Caballero es Don Dinero. A quien no le maravilla ver en su gloria sin taza, que es lo más ruin de su casa, Doña Blanca de Castilla. Más pues que su fuerza humilla al cobarde y al guerrero, Poderoso Caballero es Don Dinero. En tanto su majestad, aunque son sus dedos hartos, que aun con estar hechos cuantos no pierde su calidad. Pero pues da autoridad al gañán y al jornalero, Poderoso Caballero es Don Dinero. Más vale en cualquier tierra, mirad si es alto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Pues al natural destierra y hace propio al forastero, Poderoso Caballero es Don Dinero. Muchas gracias. Lectoras y lectores recién estrenada en la colección popular, porque ya este libro así había sido publicado con anterioridad, tenemos la novela Los impostores, cuya trama sucede en muchas partes del mundo, que luego tienen un punto de convergencia. Mientras en un recoveco oriental tenemos al sacerdote francés, que tiene la misión de resguardar un manuscrito buscado por sociedades secretas y que causó muchas catástrofes y será una pieza clave en esta trama. Los personajes están, uno está en París, que es el periodista colombiano, será Finn Suárez Saucedo, quien va a viajar a China para escribir un reporte sobre religión. Del otro lado del Atlántico, en la Universidad de Austin, Texas, está el escritor y profesor peruano, Néstor Chouchen o Tálera, quien va a viajar a Ligian, donde va a conocer la historia, pero sobre todo quiere buscar una idea genial para ver si por fin logra escribir una novela de éxito, porque de momento todos sus textos de ficción han tenido poca recepción, digamos. Y por último tenemos en la Universidad de Hamburgo al sinólogo Gisbert Klaus, que nunca ha viajado, y decide ir a China para encontrar lo que los libros de su autor favorito describe. Entonces ahí está el punto de encuentro y será pues la historia, los libros, los que terminen de unir a estos personajes en esta tragicomedia, escrita por Santiago Gamboa, uno de los escritores colombianos más reconocidos, él ha vivido en Italia, en la India, en Francia, es columnista en varios medios, autor de muchas novelas, entre las que podemos mencionar Plegarias Nocturnas, Necrópolis, Será Larga la Noche, El Síndrome de Ulises, y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí, tenerlo por aquí. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rocío, hola Paco, ¿cómo están todos? Esra. Santiago, te escribiste una novela de aventuras para fundamentalmente destruir a los intelectuales falsarios que pululan en América Latina. Ese es el placer de tu novela, compadre. Bueno, fíjate, cuando yo escribí esa novela, yo tenía como varias ideas en la cabeza. Una de ellas era darle como un poco de rienda suelta a una pasión increíblemente fuerte que me dio por la China y por la cultura china a raíz de un viaje que hice y que muchos de mis amigos debieron soportar durante años, esa pasión mía por la China. Pero también tenía yo esa imagen un poco humorística, un poco contradictoria de ese escritor que se quiere construir una fama a partir un poco de la trampa. Yo siempre le digo a los, ahora que ya, pues, pasado la cincuentena, siempre que los jóvenes me piden un consejo para escribir, yo les digo, yo siempre les digo, lo que ustedes deben querer es escribir, no ser escritores. Que el ser escritor sea una consecuencia de lo que les gusta, una consecuencia que es, pero que a ustedes lo que les gusta debe ser escribir. Porque el ejemplo para mí del que quiere ser escritor, es decir, tener la celebridad del escritor, estar frente a las cámaras, tener el interés y el seguimiento de la gente, es este personaje de la novela de los impostores. Es decir, alguien que, claro, el problema es que hay que escribir, hay que escribir algo, ese es el pequeño problema. Hay que tener, hay que escribir un libro para poder ser escritor. Pero él lo que quiere es ser escritor, él no quiere escribir. Entonces, por otro lado, yo conocía muchísimos escritores, cuando yo vivía en París, muchísimos escritores que no habían logrado tener nunca una publicación. Porque uno siempre conoce al escritor que publica, pero detrás de cada escritor que publica hay centenares y miles de autores que tienen sus cajones llenos de manuscritos, que participan, cada vez que yo oigo un premio literario en donde se dice, participaron 850 personas, más de tantos. Yo sé que esas cifras están alimentadas por estos escritores de los que yo fui muy amigo durante muchos años en París. Todos los periodistas de París, de lengua española, querían ser escritores. Y muchos de mis amigos, entonces, tenían esa misma, tenían los cajones llenos de novelas y se reunían, se leían entre ellos, se estudiaban, se conocían la obra, pero nunca los publicaban. Entonces, era un poco como una sociedad de novelistas heridos, de novelistas, de alguna manera fracasados, porque ellos lo que querían, pues toda persona que escribe también quiere ser leída. Entonces, este personaje peruano era un poco la suma de todo eso. Había un escritor, hablo del cuerpo y no del alma, aquí en Colombia hace muchos años, Rafael Humberto Moreno Durán, que era un escritor extraordinario y que dejó muchísimas cosas, pero era muy conocido por su habilidad para hacer esos intercambios. Si tú escribes un artículo sobre mi novela, entonces yo te pongo en la lista de invitados para tal coloquio o para tal cosa. Entonces, yo lo conocí de cerca y vi como sus triquiñuelas y sus cosas y me parecía muy divertido. Entonces, me di cuenta que, bueno, como en el mundo de la literatura, como en el mundo del empresariado y de la política y en todo, pues hay también gente que hace trampa. Lo gozaste, compadre. El retrato de tu intelectual que intercambia favores planetariamente para salir en una nota de pie de página de una revista continente y luego poder ir a un congreso en Bulgaria con un primo suyo es verdaderamente porque en México el retrato de ese tipo intelectual pues es muy potente porque esos tipos han estado asociados a todas las operaciones de... Y ahora se funda una revista y ahora conseguimos que el gobierno de no sé qué compre 60 suscripciones, ¿no? Bueno, todo este entramado de estar tocado de una manera muy cáustica en la novela. Los viajes al extranjero, toda esta manera de sobresalir fuera, ¿no? Fuera de sus países, en otras universidades, con intercambios, que logra el tono tragicómico. Santiago, que ese no es tan fácil en una novela que además también tiene la parte de misterio y de intriga. Yo te sabía esa habilidad, Santiago, porque la tenías ahí y la aparecía en varias de tus novelas, este sentido del humor rasposo, cáutico. Pero aquí el nivel de desataste, colega. Sí, aquí en esta novela, esta es una, tú lo definías muy bien, Rocío, al principio, una gran parodia. Yo pensaba que, a mí, uno de los autores para mí fundamentales ha sido Graham Greene, yo creo que para ti también, Paco, no sé, Rocío, en tu caso, pero para mí era siempre como uno de los grandes, de las grandes estatuas de mármol de la literatura. Graham Greene, del que creo que todavía hoy es uno de los autores del que más libros tengo y creo que escribió más libros que tú, Paco, lo que es bastante complicado y difícil. Entonces, Graham Greene me hizo dar el gusto por esos personajes viajeros y además como por esos especies de, por esos personajes espías, solitarios, que siempre a las 11 de la mañana dictaminan que es una buena hora para ir a tomarse un trago, que se llaman por los apellidos. Entonces, a mí ese mundo me fascinó durante muchos años leyendo novela tras novela de Graham Greene y en algún momento pensé hacer como una parodia de todo eso con los personajes, un latinoamericano, un alemán, colombiano, un poco perdido, esa historia de China. Es decir, era un libro en el que yo quería poner muchas, los viajes, los viajes, a mí una de las cosas que me fascinaba de Graham Greene era que el tipo tenía el mapamundi, el globo terráqueo encima de su escritorio y hacía, iba y venía por el mundo de una manera maravillosa, a mí me encantaba eso, sus personajes iban por América Latina, por África, por Asia, para mí el americano impasible sigue siendo una de las obras más extraordinarias que he leído y la he leído por lo menos unas tres o cuatro veces. Es decir, claro, cuando yo empecé a viajar a Asia, para mí Asia era como el viaje definitivo, era como, yo siempre recuerdo una frase de Conrad, de Lord Jim, que es otro personaje maravilloso, pero Lord Jim, claro, ahí no hay humor, ahí no hay, ahí es una cosa como, es un hombre huyendo de la culpa y entonces siempre se decía que para él huir de la culpa era ir a Oriente, entonces también todo eso a mí siempre me fascinó esa idea y cuando pude ir, la primera vez que yo fui a Oriente fue para ir a la China a escribir un libro sobre Pekín, entonces claro, como yo, yo estaba muerto del susto de no poder, de que a lo mejor no iba a poder escribir nada porque no me iba a pasar nada, entonces yo empecé a construir esta historia de los impostores como para con la idea de decir, bueno, si llego a Pekín y no entiendo nada lo que era bastante previsible, entonces por lo menos lo que hago es a esta historia la escenifico y le busco los escenarios, luego llegué a Pekín, lo que sí, escribí un diario de viajes, una crónica de viajes y digamos este fue mi primer libro sobre China, pero quedó los impostores, entonces después le metí, me di gusto metiéndole todo eso, todo lo que me gustaba a mí, yo creo que en el fondo uno siempre escribe el libro que le gustaría leer, sí señor, y entonces en ese libro está todo lo que yo, todo lo que a mí me gustaba leer, están los viajes, está el humor, están los personajes solitarios, había clics a los amigos, hay un personaje que se llama como un escritor que yo conocí en la Semana Negra, alemán, el nombre del alemán era este, es Jaez, o Gisbert Gisbert Gisbert, vamos a publicar, vamos a publicar libro de él también aquí en la Populación, bueno, fíjate, es decir, está lleno de guiños, lleno de cosas, y ahora, lo curioso es que el personaje del peruano, que fue obviamente el que más fue comentado en América Latina y por los lectores en español, llegó, llegó, la cosa llegó a un punto en el que, en el Perú, obviamente, pues la gente, cuando el libro llegó a Perú y lo empezaron a leer en Perú, la gente como que empezó a mirar, a ver quién era, quién era, quién era, y lo más curioso es que, bueno, tengo dos anécdotas con eso, pero una de las más graciosas es, por esos años, había un escritor colombiano joven, Antonio, tú conoces Paco, Antonio García, no sé si lo conoces, Rocío, Antonio García, y Toño García estaba muy cerca haciendo un trabajo de una tutoría con Mario Vargas Llosa durante un año, y una vez, Toño García me contó que Vargas Llosa había, comentando algo, Toño García comentó mi novela Los Impostores, y Vargas Llosa dijo, ah, sí, ahí aparece el cojudo del Julio Ortega, que es un crítico, o sea, ya directamente, ya directamente Vargas Llosa en Perú dictaminó que mi personaje era Julio Ortega, y lo que no es cierto, por supuesto, pero lo que sí, lo que sí me granjeó fue el odio de Julio Ortega. Y es que, ¿sabes qué? Es culpa tuya, Santiago, porque obviamente lo volviste peruano para que no fuera colombiano. Claro, es que, es que, es una forma muy discreta de ser colombiano. No, es igual que cuando Vargas Llosa decide que el personaje siniestro sea argentino, o cuando algunos argentinos lo hacen a la inversa, ¿no? Sí, uno siempre va poniendo al país del sur. En términos de paralelismo, yo diría que es, que tus paralelos no están en Graham Greene, sino están más bien en Soriano o en Ibargüengoitia. También, también, todas fueron lecturas muy felices. Mira, bueno, yo con Ibargüengoitia tengo una culpa familiar, que inclusive, como involucra todo México, también la quiero, la quiero, que es que, yo no sé si ustedes recuerden, pero Ibargüengoitia murió en un vuelo, en un accidente aéreo, en un vuelo de Avianca, compañía que en ese momento era colombiana, hoy es de un multimillonario brasileño, pero en ese momento era colombiana, y además, venía de París a Bogotá a participar en un congreso literario organizado por mi padre, que era el director de cultura en ese momento de la Universidad Nacional, la Universidad Pública de acá. Entonces, a nosotros siempre nos quedó, bueno, en ese avión murieron una cantidad de intelectuales y de escritores que venían a ese mismo coloquio, ¿no? Así que, bueno, ahí, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó la vocación de mi padre como organizador de coloquios y de festivales literarios, ¿verdad? Imagínate, qué impresión, qué impresión. Yo recuerdo, bueno, Paco, el humor, mira, tú que estás tan cerca y que tienes un humor tan fino, pero mira, el humor de Iberguengoitia, que es ese humor, o sea, yo me acuerdo la fascinación por el humor de Iberguengoitia. Si no recuerdo mal de memoria, hay un libro de él que comienza diciendo, con el, o hay un diálogo de un personaje que dice, con la novedad, señor teniente, que acabamos de encontrar el cuerpo del líder de la oposición. O sea, cosas así, ¿no? Un humor político, hay otro que comienza este día, esta historia comienza el día que la policía violó la constitución. Es decir, es un humor político muy fuerte y a mí me fascinaba ese humor, el humor que proviene de los desencuentros del lenguaje, me encantaba. El humor yo creo que es una de las grandes, Soriano también tenía muy buen humor, aunque él como persona más bien tenía como un aspecto triste, ¿no? ¿Te acuerdas, Paco, que lo encontramos algunas veces en San Maló y también en, bueno, en general, yo lo veía mucho en Francia, era un hombre más bien como de contextura melancólica, triste, pero bueno, por favor, o sea, también las parodias, el Marlow, esa especie de Philip, esa presencia maravillosa y sobre todo porque yo creo que precisamente la lectura de Soriano de cómo construir dentro de una tradición de novelas de intriga, de novelas negras, de novelas de espías, pero siendo furibundamente originales con nuestros contenidos latinoamericanos, yo creo que fue muy importante para mi generación, para toda nuestra generación fue muy importante, ¿cierto? ¿Cómo transformar esa forma de escribir que nos gustaba tanto, que nos atraía tanto de autores anglosajones y europeos a contenidos nuestros? Bueno, tus novelas y tus personajes, Paco, de Velasco Arán y todo eso, pues eso también está en el canon, es decir, está en el centro de cómo transformar todo eso a nuestros problemas, de cómo hablar de nuestras sociedades y yo creo que ahí también hay un pequeño guiño, es decir, las novelas, la forma de las novelas se debe transformar de acuerdo a lo que cada uno necesitaba contar y de acuerdo a los problemas y las vicisitudes de su propia sociedad y América, entonces empiezan a aparecer espías que son profesores de literatura, guardaespaldas que antes eran guerrilleros pero que después de un proceso de paz pasaron, es decir, personajes que eran muy de América Latina, mucho más de América Latina que de otras regiones del mundo, era como buscar la especificidad nuestra pero queriendo acercarnos a ciertos maestros y a cierta literatura, ¿no? Y Berguen Goyte, bueno, por favor, yo tengo toda la obra de él en, bueno, aquí en Colombia no es muy conocido, yo creo que es porque no se, ante ese apellido tan extraño, la gente como que se intimida y no lo saben decir. Sí, será muy bueno releer algunas obras de Graham Greene y por supuesto para los lectores tendrán mucho humor en los impostores, les recordará mucho salvar Guangoytea, pero además van a disfrutar mucho la trama de Misterio y Negra, visiten nuestra librería virtual y recuerden quedarse en casa leyendo en la medida de lo positivo. Bienvenidos todos, amigos de nuestra República de Lectores, es un honor para nosotros pues dar la bienvenida a este gran festival de Fomento a la Lectura Infantil y Juvenil de Viajando en el Librobús Virtual. Serán dos días de intensas actividades, hoy jueves 30, mañana viernes 31, donde tendremos cuentacuentos, donde tendremos autores del Fondo de Cultura Económica, donde tendremos ilustradores, charlas con los maestros, donde ustedes pueden interactuar que han sido artífices de verdad, de verdad, de toda esta gran labor que se ha hecho en medio de la pandemia para fomentar la lectura entre los niños, las niñas, pero también las familias. El proyecto del Librobús fue creciendo de una manera notable, tenía varias bocas de salida, una de ellas eran operaciones especiales, algunas de ellas complicadas, como llevar libros de regalo a comunidades indígenas en Baja California, en la Sierra de Veracruz, en Tlaxcala, en la Sierra de Puebla. Otra de ellas era estimular festivales en lugares donde nunca había llegado. Otras de ellas eran unas giras locas, de agarrar carretera y de repente estar en 37 lados y nosotros acompañando con pequeños festivales, presencia de autores, ferias del libro. Y la otra fue un proyecto que nació de una manera muy desbalagada de Librobús a tus Escuela Librobús al barrio. No estaba muy claro cómo iba a amarrar en las periferias urbanas del Distrito Federal donde Roberto, apoyándose en los compañeros de la CENTE y luego más tarde en compañeros de diferentes equipos y grupos en las zonas del Estado de México, constituirse en una especie de impulso permanente de visitar escuelas. de tal manera que la llegada del Librobús a la escuela es una especie de pequeña fiesta. Yo asistí a algunas que me dejaron con la boca abierta, como por ejemplo aquel día en que un maestro se viste de burro y en medio de un círculo inmenso de chavitos se suelta como yo soy un burro, yo no leo y los chavitos a insultarlo y a gritar Librobús, Librobús. Entonces de repente había un motín a favor de la lectura, este espíritu que los maestros construyeron y la tenacidad, escuela tras escuela, barrio tras barrio, bendito sea el Librobús Ritual, bendita sea esta experiencia, bendita sea la democracia, bendito todos ustedes, felicidades por esta experiencia a los que nos están oyendo en estos momentos. Lo que se demuestra ahora es que no hay, no ha habido no ha habido algo que impida seguir trabajando. Viene el encierro y rápidamente surge una nueva modalidad y resulta que el Librobús Virtual se convierte en un referente. El Librobús Virtual ahora nos tiene a todos aquí, nos tiene más, todavía más juntos a Educal, Fondo de Cultura y a la Dirección General de Publicaciones, las salas de lectura, los clubes, los círculos de lectura y la comunidad que se ha generado en torno al Librobús Virtual, de veras, gracias al Magisterio Democrático, a las maestras, sobre todo, un abrazo a las maestras que ya nos han acompañado también en nuestro programa, así que ya volveremos a recorrer con el Librobús Virtual por muchos rincones, pero por lo pronto el Librobús está y está generando comunidad. En esta pandemia el Librobús Virtual cumple un objetivo de mantener el tejido social, de mantener esta república adelante, súbanse al Librobús, está muy bueno este festival y bueno, pues adelante, gracias. Platícanos de las promociones en este festival. ¿Del festival? Y entonces el acuerdo del Consejo Editorial y del director del Fondo de Cultura Económica de Fritz Glorner, que es el director de Ducal, es hacer ofertas exclusivas para este festival con descuentos del 20 hasta el 60 al 70% de todos los libros, si los vemos virtualmente. Si los compran, ustedes los pueden irnos a recoger a la librería más cercana que tengamos abierta de Ducal o del Fondo de Cultura Económica. Hemos por inaugurado este festival, arranca este festival. Un golpe de intuición le da a Yersan la clave para descifrar la peste negra. Apenas desembarca en Hong Kong y entre los cadáveres que se apilan en calles y juncos, es una rata muerta la que llama su atención. El azar favorece a una mente bien entrenada, recitaba su maestro Pasteur. Y en esa rata se empezó a escribir la gran historia de la peste negra. Bajo los ojos del recién llegado, el causante de la plaga no tiene escapatoria. 1894 En las calles del puerto la muerte trabaja de estajo. Los ingleses recurren a Kitazato, microbiólogo japonés de gran fama. Desconfían de los franceses porque Indochina y Cochinchina son una espina clavada en su imperio en las indias orientales. Europa se reparte el planeta. A Yersan lo envía a la república. Mal recibido en Hong Kong, monta un laboratorio en una choza. Kitazato acapara los cuerpos para estudiarlos en el hospital. Yersan roba cadáveres, hurguen las bubas de los muertos y ¡voilá! Millarios de bastoncillos bajo su microscopio retozan entre las células hasta reventar los ganglios o bubones. Diceca ratas y mira los mismos bastoncillos y son las mismas bacterias que infectan a los hombres. Yersan publica el hallazgo. Kitazato monta en cólera y se atribuye el hallazgo, pero es en vano. En el mundo de los sabios hay más celos, mala fe y decepciones que en ninguna otra parte. Y al microbio se le llamará Yersinia pestis. Yersan el científico vagabundo que nace en un pueblo suizo se vuelve médico en Alemania se avecina en París dentro del Instituto Pasteur al que abandona por un tiempo y por un tiempo es médico de la Marina Mercante. Ciudadano francés jamás dejará la ciencia. Se queda Niatrang una aldea de pescadores. Su punto de partida para explorar junglas y montañas de Indochina y Cochinchina Polonia francesa de la que surgirá Vietnam. Es su comando estratégico para perseguir al microbio de la peste desde el África a la India. Peste y cólera llama Patrick Tevile a su libro sobre la epopeya de Gershon. La rata muerta es el tercer peldaño rumbo al Olimpo de la ciencia. De Hong Kong va a París y descubre la vacuna contra la plaga. En el regreso a Niatrang pasa por Cantón asolado por la peste e inmuniza a un cantonés. Es el primer médico en la historia que cura a un enfermo de la peste negra. Vuelve a Cochinchina donde se ha instalado a perpetuidad con los nativos de la etnia Moy donde es médico por afición y por inercia antropólogo geógrafo botánico entomólogo y demócrata por convicción. De una choza hace un hospital un laboratorio una granja de aves y ganado en la que investiga y prepara vacunas. Convierte a la región en un imperio republicano electrifica construye casas y en su testamento en vida cede todo a los vietnamitas. No se le conoció romance alguno y en su soledad anda siempre acompañado de jóvenes aldeanos que educa como técnicos auxiliares. En Elefantes descubre una ruta hasta Indochina a lo largo del río Mekong. Clasifica y describe el terreno especies nuevas de flora y fauna aprende a cazar con arco y lanza cuando de pronto recibe un mensaje Bombay estaba asallado por la peste. Acude con sus vacunas fumiga inmuniza investiga choco con los ingleses se retira malquistado vuelve a su pueblo y un colega en Bombay descubre que es una pulga que la rata lleva a cuestas la que pica y transmite la bacteria. Es un buen pie de página en la vida libresca de Yersan En otra nota al margen un forajido le atraviesa el pecho al médico con una lanza y de un sablazo le amputa un pulgar Sus ayudantes lo operan y le salvan la vida Capturan al bandido Yersan acude a la ejecución A veces viaja a Francia para regresar siempre a su aldea Hoy está a mediados de 1940 con las tropas nazis a las puertas de París Es la peste parda como la llama Yersan por los uniformes de los primeros asesinos nazis Va en el último vuelo que sale de Francia hacia la Cochinchina Tiene 77 años Cuando los nazis entran al Instituto Pasteur se suicida Josef Meister el portero anciano que fue el niño que Pasteur vacunó contra la rabia Japón ha invadido a Nan Ho Chimin combate a los invasores en Tonkin Nunca se conocieron pero Yersan batesinaba que Anán sería una república Vietnam Aquí hay un hospital y una calle con su nombre Aquí murió a los 83 años pulsando la radio con su pulgar amputado a la escucha del avance de los aliados por Europa Esa Europa en la que nunca se acomodó puesto que me es imposible vivir en un laboratorio una vez que se ha probado vivir al aire libre En el 2021 se cumplen 500 años de la dominación colonial y 200 años de la independencia de México y qué mejor manera de conmemorar estas fechas que con lecturas imprescindibles de la literatura mexicana a inicios de este año el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó al Fondo de Cultura Económica la publicación de 21 libros para el 2021 autoras y autores pilares de la literatura mexicana están en esa lista que tendrá un tiraje de 100.000 ejemplares distribución gratuita y una edición especial en la que estamos trabajando además nos va a permitir continuar con nuestra labor de fomento a títulos voy a comenzar con el autor zacatecano Elías Amador el nació en 1848 murió en 1917 fue historiador periodista coronel en las fuerzas armadas del general González Ortega organizador de la biblioteca pública de Zacatecas director del periódico oficial tuvo varios puestos públicos a su cargo y fue un gran defensor de las ideas liberales pero sobre todo un apasionado historiador publicó varios libros entre los que destacamos bosquejo histórico de zacatecas los caudillos de la independencia ante el patíbulo y sobre todo noticias biográficas de insurgentes apodados que es el libro que vamos a incluir en la lista de los 21 esta especie de glosario fue publicado por primera vez en 1910 en los anales del museo nacional de méxico es una investigación muy particular pues es una recopilación de datos biográficos de personas que participaron en la independencia de méxico pero que no se les conoce por su nombre de pila sino por su apodo aparecen también protagonistas como miguel hidalgo el zorro doña josefa ortiz de domínguez la corregidora o juan jose martínez el pípila pero sobre todo son personajes que tuvieron una participación en la independencia pero escaso o nulo reconocimiento históricos notas periodísticas gracias a los cuales los lectores pueden conocer personajes como los pachones la barra gana el castrador y alrededor de 167 figuras entre los que la doctora además de recurrir a los momentos clave de la independencia les da espacio a las amas de casa a los soldados rasos a las soldaderas a los hacendados a los agricultores a los asaltantes de caminos y a todos aquellos personajes gracias a los cuales también la independencia se llevó a cabo qué tal soy Omar Monroy y para mí las librerías lo que siempre me traen a la cabeza son muchos recuerdos de las que solía visitar algunas ya no están o sea han achicado algunas han crecido recuerdo el día en que con 8 años mis padres me compraron en una librería de Miguel Ángel de Quevedo el oso que no lo era de Frank Tashlin pero el recuerdo que más me emociona es el de mi tío Jesús con él iba todos los sábados de mi adolescencia a comprar libros y así llegaron a mi vida aventuras reflexiones amores intrigas mundos países héroes experiencias y todas esas vivencias me han hecho este hombre enrevesado y torpe pero lleno de ilusiones ya me urge regresar a una librería qué tal amigas y amigos desde el fondo bienvenidas a este espacio donde hablamos con editoriales independientes hoy conversaremos con una editorial que a mí me gusta muchísimo que es sexto piso conversaremos con Eduardo Rabasa y con José Hernández de quien tengo aquí un par de libros que ha publicado sexto piso este que es una trilogía aquí nada más tengo a la mano este tomo que es una biografía novelada ilustrada del Che que se hizo con John Lee Anderson y este que es sobre el terremoto de 1985 que se hizo con Fabricio Mejía Madrid entonces pues les doy la bienvenida Eduardo José a este espacio para que nos conversen más o menos cómo ha sido el crear la novela gráfica en México de estos temas cómo ha sido la recepción y cuál es lo que sigue con los libros de sexto piso que además están de oferta en la librería virtual del Fondo de Cultura Económica buenos días gracias por la invitación mi querido Ezra y un gusto como siempre estar aquí con el maestro José Hernández pues no sé mi querido Pepe ¿les quieres comenzar tú? no pues tú eres el editor ministro bueno tú presentas la colección ilustrada que es fantástica sí bueno pues sí este justamente desde pues no desde los comienzos pero sí desde bastante temprano en el pues en el recorrido del editorial como varios de los de los que somos bueno los que trabajamos ahí de los que somos editores pues tenemos un gusto por los libros ilustrados por la novela gráfica por el cómic pues desde hace mucho tiempo apostamos por por ir desarrollando esa línea pues con autores desde hace mucho pues justo como Peter Cooper y una de las primeras novelas gráficas es más creo que la primera que hicimos original digamos o sea que que no era una traducción pues creo que fue la que hicimos contigo y con Fabricio la de la del temblor la que acaba de de mostrar este ¿te acuerdas tú que fue ese? ¿en serio? pero ¿cuál fue la primera novela gráfica que editó Sexto Piso? o sea la primera novela gráfica si no recuerdo mal creo que fue los tomos estos de adaptación en busca del tiempo perdido exactamente de los de Proust que no sé que me dio trunca porque yo no sé y se quedó como en la cuatro pero ¿ya habías hecho novela gráfica tú antes de estos proyectos que salieron con Sexto Piso o le entraste a hacer novela gráfica con esto? yo nunca había hecho novela gráfica me encantaba me encanta el género y es un género al que le tengo mucho respeto y mucho miedo y entonces no me había atrevido a hacerlo porque además soy muy yo soy muy perezoso yo encarno esta ley de la de la termodinámica que dice que que un objeto se va a mantener en reposo a menos que una fuerza externa este le dé un impulso ¿no? entonces yo soy ese elemento que está en reposo todo el tiempo a menos que una fuerza venga y entonces pues me contactó Fabricio este platicamos con Sexto Piso entonces ya hubo un contrato que esa fue la fuerza que me puso a trabajar ¿no? y lo sufrí mucho lo sufrí terriblemente y de hecho no me gustó el resultado o sea creo que el libro está muy bonito la historia se cuenta muy bien es una gran historia de Fabricio sobre todo muy conmovedora pero el dibujo a mí no me sentí satisfecho con el dibujo porque me costó mucho trabajo pasar de la caricatura exagerada de los cartones a un dibujo mucho más proporcionado más dinámico que era necesario para contar una historia gráficamente entonces lo sufrí mucho el personaje me salió yo creo que es la tengo el el récord de que es la novela gráfica en donde el personaje principal no se parece en ninguna de las imágenes dibujadas en todo el libro pero quiero mucho ese libro por eso Edu con estas advertencias digamos que ya que ya dijo el maestro Hernández ¿cómo le entraron a hacer el che? porque pues si te con lo que acabas de decir ¿no? es un libro mucho más largo ¿no? con que hay muchísima documentación del personaje de los momentos de su vida ¿cómo acercarse a esto? ¿cómo decidieron que el proyecto de esta novela gráfica de una vida revolucionaria del che con basados en lo que en el trabajo de John Lee Anderson y se iba a convertir así con con el maestro Hernández? pues surgió la idea o sea ya habíamos hecho unos libros con con John Lee Anderson de su obra más propiamente periodística y pues también tiene una muy buena relación y pues mucha gente considera que que su biografía del che pues es sin duda una de las principales ¿no? justo quizá con la de Paco y hablamos con John sobre la posibilidad de pues eso de hacer una novela gráfica él nunca había hecho nada nada así o sea nunca había hecho nada con su obra en un género gráfico pues hice también una prueba me acuerdo que hice dos páginas que eran cuando cuando ya triunfa la revolución y los papás del che van a visitar al che a Cuba y lo hice con un dibujo muy parecido al de septiembre también me costó mucho trabajo hice unos unos retratos del che bueno los dibujos que hice del che los tomé de unas fotos de los últimos años en Cuba y John se dio cuenta me dijo ese che no es de ese momento es como de seis, siete años después que estaba gordo sí, que estaba gordo que estaba hinchado porque como tenía asma entonces usaba medicamentos que lo hinchaban y entonces tuve que pero a pesar de eso le gustaron sí le gustaron pero yo no me sentía de gusto igual que con lo de septiembre no me sentía a gusto con el con el resultado gráfico y le estuve pensando mucho cómo cómo realizar todo el libro porque ahí fue donde se me ocurrió no hacer un libro sino hacer tres brillantemente y dije es mucho trabajo entonces mejor que no sea uno que sean tres y pensé que lo mejor era hacerlo todo a lápiz no a tinta como son normalmente los cartones de los periódicos y como dice septiembre sino todo a lápiz y lo más realista posible pues para que fuera mucho más verosímil la novela gráfica del Che eso es una novela gráfica o sea no es una versión monográfica del libro de John Leandre eso no es el que esté esperando buscar eso pues que no se acerque porque es una novela en toda la extensión de la palabra y por eso para José además es que tiene estudios de cine y eso es muy claro el enfoque cinemático del proyecto en cuanto a las tomas los planos las secuencias o sea para José era muy importante digo mejor voy a dejar que lo diga él pero nada más lo digo desde el punto de vista editorial tuvo muy en cuenta todo el tiempo el arco dramático de los personajes los diálogos los encuadres de hecho hubo algunas discrepancias con John porque John pues tiene más la vertiente específicamente periodística entonces a él le costaba un poquito más de trabajo ciertas por ejemplo había una secuencia en dos planos que José quería hacer donde yo no me acuerdo exactamente que pasaba pero acá arriba estaba pasando algo y acá abajo estaba pasando simultáneamente otra cosa y como que eso le hacía un poquito de ruido a John pues porque se le salía más del registro plenamente periodístico y era más del terreno de la novela gráfica no si fue eso yo creo que esa es la gran diferencia y que además el género de la novela gráfica como tal pues no te permite sustituir de alguna manera lo que te da el género de un ensayo histórico o un estudio histórico periodístico entonces de ninguna manera esta novela gráfica va a sustituir el libro de John para nada efectivamente como dice Eduardo si alguien quiere saber de historia leyendo la novela gráfica pues va a quedar un poco decepcionado porque lo que es no es la historia con H mayúsculas sino es una historia personal de este personaje que es un médico argentino con una serie de ideales revolucionarios que se va al mundo y que vive una historia y que casualmente se llama Ernesto Guevara y que pasó a la historia como el Che pero es una historia personal desde el punto de vista personal sus relaciones con su mamá que fue muy importante con sus parejas con un abogado cubano que conoce en México y con el cual se va a Cuba desde la revolución en fin es una historia muy muy íntima y siempre el criterio para hacerla fue no fue de ninguna manera ni histórico ni periodístico sino totalmente dramático se fue el criterio para seleccionar qué cosas contar y qué cosas no contar oye entonces qué bueno que no se entere lo que yo me enteré por Twitter que confesaste que creo que en esa escena donde está el Che en cama hiciste un pequeño homenaje a la muerte de David Bowie sí 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 qué bueno que no se enteró es la cama de Lazarus ¿no? es la cama de Lazarus sí pues es que justo cuando estaba dibujando cuando estaba empezando el libro 3 no el libro 1 el libro 1 este se murió Bowie entonces yo tengo que hacer algo entonces me acosté al Che en la cama de de Lazarus donde Bowie al Che se toca sí oigan antes de que empezara yo a grabar esta entrevista ustedes hablaban de que nos iban a dar una exclusiva entonces sí me gustaría cerrar la conversación y la entrevista con esa exclusiva que de cosas que vengan en sexto piso pues justo tiene que ver con lo que estábamos comentando pero creo que mejor deja al maestro Hernández ah me vas a echar la bolita a mí pues ya llevo varios meses trabajando la el siguiente la siguiente novela gráfica que va a ser la primera en donde en cuya portada aparezca solo mi nombre no va a estar el nombre el nombre de 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 otra persona como como autor del texto y que es en en la misma línea de lo del Che es también una especie de biografía novelada sobre David Bowie efectivamente ándale que es raro se van a unir en algún momento se va a salir el Che bueno hay un disco de David Bowie donde viene una foto del Che en el las fotos interiores vienen una foto del Che entonces algún guiño va a haber por ahí seguramente muchísimas gracias al contrario gracias saludos de la colección de poesía del fondo lectoras y lectores quiero recomendarles el libro centroamericano de los muertos una obra que avanza junto con los cientos de migrantes centroamericanos que cruzan la frontera en la búsqueda del sueño americano este éxodo que empieza en el río Suchiate y que en el mejor de los casos termina cuando se cruza el río Bravo esta obra fue galardonada con el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en el 2018 el jurado estuvo integrado por Mariana Bernardes Jorge Fernández Granados y Óscar Oliva y destacan de esta obra las altas cualidades poéticas que alcanzan tal intensidad en el lenguaje que abre diversos registros literarios estos atributos permiten ahondar en la comprensión de la condición humana y dar testimonio de una experiencia vital que refleja el presente Balán Rodrigo su autor realiza dentro de estas páginas un poemario testimonial de carácter social en el que logra rescatar las voces de todos los centroamericanos que vivieron en casa de sus padres incluso antes de que llamáramos albergues a los sitios de apoyo Balán Rodrigo es originario de Chiapas es excurbolista biólogo diplomado en teología pastoral autor de más de 25 libros de poesía entre los que puedo mencionarles logomaquia braille para sordos o el corazón es una jaula de relámpagos entre muchos otros además su obra ha sido multipremiada ha sido galardonado con el premio nacional de poesía Efraín Huerta el internacional de poesía Jaime Sabines o el premio nacional de poesía José Emilio Pacheco también entre muchos otros su obra ha sido traducida al inglés al francés al polaco al portugués y al zapoteco nos da mucho gusto Balán Rodrigo que estés aquí con nosotros para conversar sobre tu libro ¿qué tal? que ya Rocío queridos amigos del Fondo de Cultura Económica yo agradezco la invitación ahí para poder platicar acerca de esta obra mía que la obra es la que merece este premio de poesía Aguascalientes pero es parte de una trilogía literaria que inicia con un libro que se llama Marabunta un libro también muy personal en el que hablo de esta franja fronteriza de la frontera sur en la que yo me crié en la que yo viví en la que mi padre trabajó como vendedor de la calle y para nosotros los chiapanecos que también somos centroamericanos nuestra identidad es centroamericana sigue siendo evidentemente centroamericana muchos de los vínculos que tenemos para quienes habitamos la frontera sur tienen que ver más con Guatemala que con el resto de México y de ese tránsito de ese ir y venir de los peligros de las cosas buenas de las cosas malas de toda esa experiencia vital de la infancia de la juventud y sobre todo de mi padre en su tránsito cruzando el río Suchiate a veces todos los días surgió Marabunta un primer libro que obtuvo el premio de poesía Amado Nervo pero ese libro yo esta trilogía la comencé a escribir o a idear en el año 2003 son de mis primeros libros de poesía yo comencé a escribir a los 31 años y me hubiese gustado comenzar a los 35 después de Marabunta entonces este libro de experiencias personales sobre la frontera sur entre Chiapas y Guatemala nuestra experiencia me quedé con ganas de escribir otro libro también a propuesta de mi padre y de muchas personas que me decían bueno y qué va a suceder con ese libro tuyo vas a continuar con esas historias y entonces viene libro centroamericano Los Muertos que termino de escribir con la beca el sistema nacional de creadores de arte en el 2014 ya había iniciado los esbozos en el 2012 y narro entonces estas experiencias como has mencionado de nuestra relación con centroamericanas y centroamericanos desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta casi los 90 en los que formaron parte de mi familia y luego también añadir y dar voz a todas aquellas personas que conocí y que trataban o han tratado de atravesar nuestro país y que han sufrido muertes violentas niños mujeres hombres personas mayores en su intento por el sueño americano han sufrido aquí un infierno mexicano y además recurrir a la poesía porque hay documentales cine tiene suficientes artículos periodísticos incluso una gran cantidad de narrativa y novelas estudios sociológicos antropológicos y demás pero no narrados por habitantes de la frontera sur por quienes vivimos acá nos han narrado nos han escrito pero qué tenemos que decir nosotros y entonces ahí un poquito quise levantar la voz con libros centroamericanos de los muertos para decir desde la poesía como parte de una tradición también aquí en Chiapas hay que recordar que en Chiapas con la espiga motinada publicada en 1960 este volumen colectivo que integraron también varios chiapanecos la tradición de la poesía testimonial social comprometido política pues tiene casi más de un siglo y es mucho más cercana a la tradición centroamericana y también se inserta en la mexicana quise hacer un puente entre esas tradiciones hablando pues con una voz épica narratológica poética de esta situación humana de la condición humana de quienes quieren llegar a otro lugar y cambiar su destino lo que están viviendo lo que están sufriendo en búsqueda de un sueño diferente y resulta muy estremecedor y conmovedor cuando escuchamos esas voces en tu en tu pluma Balam quisiera preguntarte y que les contaras un poco a los lectores estos epígrafes y subtítulos que tienen que ver con la obra de Fray Bartolomé de las Casas y por qué los intervienes tú por medio de las cursivas sí sucede que ya había yo terminado el libro había terminado buena parte del libro que era además más extenso decidí quitar cosas son cuestiones del trabajo literario y viviendo en San Cristóbal de las Casas es el primer libro que yo escribo en mi vuelta aquí a vivir a San Cristóbal donde vivo con mi mujer y con mis niños releí la obra de Fray Bartolomé de las Casas y me pareció demasiado contemporánea y ahí donde decía indígena o indio al que se le cometían y contra quien se cometían injusticias y además ser originario de estos países que aparecen en esos epígrafes que son los mismos de Centroamérica y también de México me pareció que si yo sustituía esas infamias esas crueldades esa violencia contra ellos cometidas en la colonia y la sustituía por estos migrantes en tránsito personas en tránsito era pasmosa y violentamente similar y era peor incluso ahora dada la cantidad de personas que sufren violencia y entonces decidí para darle una suerte de entrada y reincorporar históricamente a Fray Bartolomé de las Casas en su lucha por los derechos humanos dar y poner estos epígrafes intervenirlos para darles una suerte de visión postmoderna contemporánea para situar tanto en el pasado inmediato como en el presente al lector y que sepa que no mucho ha cambiado en materia de derechos humanos contra las personas más vulnerables eso es muy cierto y la verdad es muy impresionante justamente esa vigencia de la obra de Fray Bartolomé y por último ¿cómo le dirías a los lectores que se acercaran a tu obra? Pues tienen que acercarse con una mente abierta no es un libro la poesía que toca temas diferentes todos los de la condición humana pero uno de ellos es el dolor y lo que yo hice en este libro y quiero hacer es compartir el dolor el dolor de aquellos y de aquellas que lo han pasado de aquellos que hemos sido testigos y digamos como una suerte de testimonio este libro y que también y en estos tiempos en el que están sucediendo cosas terribles por ejemplo con el coronavirus con muchas personas enfermas fallecidas y que están padeciendo distintas situaciones se nos ha olvidado compartir también el dolor y la tristeza si esa tristeza ese dolor se comparte pesa menos y mi libro es un testimonio de lo que también debe compartirse no solo alegrías no solo amor desamor sino también el dolor en ese sentido podemos intentar cambiar esta situación y ser sensibles al dolor del otro y en este caso a no discriminar a las personas centroamericanas que se encuentran en tránsito por nuestro país y que quieren llegar a Estados Unidos eso me parece a mí no una lección sino algo que yo quiero compartir a las otras a los otros muchísimas gracias Valam Rodrigo por tu tiempo y realmente queremos que las lectoras y los lectores se acerquen a esta obra así que la pondremos gratis en línea durante una semana para que realmente se acerquen a estas páginas y ya saben que en la medida de lo posible los invitamos a quedarse en casa leyendo buenos días mi nombre es Alfonso González Carvajal trabajo en la librería de Ducal de la ciudad de Toluca les voy a decir que es para mí una librería una librería no solo es el lugar donde están exhibidos y almacenados un montón de forros y hojas escritas que llamamos libros la librería es el espacio donde encontramos la forma de aumentar nuestra creatividad y sabiduría el lugar donde converge el saber de la humanidad la librería es donde las ideas de niños jóvenes y viejos se reúnen donde se dan cita a los libros los amigos los familiares los conocidos los novios es el lugar donde reencontramos de nuevo con Balzac Víquez Cervantes Rulfo Tolstoy Verne un espacio para indagar y explorar donde nos podemos perder y encontrar algo nuevo es el lugar donde encontramos lágrimas risas y sueños una librería es el lugar que te cambia la vida eso es lo que es una librería para mí queridos amigos de Desde el Fondo es verdaderamente un gusto saludarlos yo soy Eduardo Limón y en esta ocasión como parte de nuestra sección internacional quiero compartirles desde Lima Perú el director de la subsidiaria Gustavo Rodríguez nos ha informado que debido a la situación en que nos ha metido a todos en el planeta esto del COVID se tomó la decisión de cerrar una de las dos librerías que el fondo tenía funcionando allá desde 2014 pero resulta que a principios de este año a principios de este 2020 se ha concluido la negociación para abrir una nueva librería centro cultural en el campus universitario de la ciertamente histórica Universidad Mayor de San Marcos cuya matrícula cuenta con más de 40 mil estudiantes esperamos que la inauguración pueda darse en septiembre la nueva librería del fondo de cultura económica en San Marcos se encuentra ubicada en la zona norte de la bellísima Lima allá en el Perú 6 mil títulos disponibles cafetería zona dedicada a exposiciones sala de conferencias terraza bueno pues muchas gracias a la embajada de México en Perú y sobre todo gracias a todos los lectores que bueno pues podrán muy próximamente trasladarse a ese nuevo recinto librero que tenemos ubicado allá en Perú ese es el anuncio que tiene que ver con nuestra sección internacional en esta ocasión y aquí nos seguimos saludando para llevarles la información de todo lo que esté ocurriendo en cada una de las librerías que tienen que ver con la extensa red de subsidiarias del fondo de cultura económica muchas gracias queridas lectoras y lectores esta semana queremos recomendarles para lectura el libro de la imaginación de Edmundo Valadez este libro es un libro muy especial Edmundo Valadez pues era un maestro del cuento pero también era un antologador que eso no todos los autores lo hacen no sabían seleccionar muy bien textos de otros autores que además mostraban el bagaje de su amplia cultura y además le fascinaba la microficción que eso tampoco era tan usual en su tiempo pero este libro es un fascinante viaje por más de 400 textos de autores imprescindibles o sea que nos pueden dar cuenta como les decía de las lecturas de Edmundo tenemos a Reola Borges a Cortázar a Salvador Elizondo a Ramón Gómez de la Serna a Thomas Mann a Esquilo a André Bretón es decir todos los tiempos y todas las épocas concluyen en este libro en fragmentos que además se dividen pues en sueños en amores en fantasmas en muerte en cielo en infierno en muchas de las temáticas que además le fascinaban al autor y que siempre nos tiene en ese en ese vilo entre la entre lo posible y la fantasía y la magia siempre tiene algo ahí por ahí están las brujas la verdad es que es un libro fascinante de todos los tiempos pero para conversar más sobre el autor está aquí conmigo Andrés Ruiz hola Andrés hola Rocío buenas noches buenas noches a todos pues sí Edmundo Valadez nació en 1915 en Guayma, Sonora y él fue un periodista cuentista excepcional y editor como no ha habido otro de cuentos en México fue profesor del Centro Mexicano de Escritores como periodista escribió en varios periódicos pero su columna excepta que publicó en Excelsior fue donde recogió con ese mismo título todos sus textos periodísticos como gran divulgador cultural de hecho en 1981 le concedieron el premio nacional de periodismo y él mismo fue presidente de periodistas cinematográficos de México la asociación Pesime fue un cuentista excepcional la muerte tiene permiso es considerado uno de los diez mejores cuentos mexicanos del siglo XX y Juan Rulfo decía que era un ejemplo de lo que debería de ser un cuento de esa admiración despertada él publica justamente en el Fondo de Cultura Económica en 1955 la muerte tiene permiso que ha tenido muchas ediciones después vendrían las dualidades funestas de 1966 y solo los sueños y los deseos son inmortales Palomita de 1980 como tú muy bien decías él fue un antologador fuera de serie de hecho tiene 11 libros de antologías y de hecho cada número de la revista El Cuento fue una suerte de antología él buscaba y decía que había dos tipos de antología la didáctica que tenía que ver con los autores y con los países y la otra que él califica singularmente dice los cuentos que sean bellos insólitos prodigiosos singulares ingeniosos y maravillosos y él prefería este segundo tipo de acercamiento al cuento fue un hombre que rompió muy pronto con las fronteras entre narrativa fantástica y realista entre narrativa urbana y narrativa rural una de las cosas que muchos se destacan de él fue su enorme generosidad y su paciencia para llevar a jóvenes a publicar sus primeros relatos breves en la revista El Cuento es excepcional porque de hecho se convirtió en una suerte de taller literario esto que tú enfatizas y que tiene mucho sentido con el libro de la imaginación en la revista El Cuento él impulsó mucho el microrelato de hecho teorizó sobre la microficción de la cual bueno eran abrevar a Reola y Monterroso por ejemplo y en una en la revista tenía una sección específica para ello que se llamaba La Caja de las Sorpresas que era donde reunía los cuentos más breves esta dimensión de de Valadez porque fue un hombre muy sencillo muy pero un gran gran lector de cuentos con una cultura literaria absolutamente fuera de serie de hecho una de las él siempre pensaba en los lectores al escoger los cuentos para para la revista y siempre esa era eso era su horizonte y era esta enorme cultura literaria con respecto al cuento la revista le permitía compartirla y esa era la visión absolutamente generosa de Valadez y nada más quiero terminar diciendo citando un párrafo de una de una carta que Julio Cortázar le envía en 1974 desde Viena y dice en cuanto al libro de la imaginación ya puede suponer si me fascinó al punto que no quise terminarlo enseguida y lo dividí en raciones cotidianas para que me durara lo más posible creo que nuestra América necesita cada vez más libros como esos que invitan a las grandes escapatorias y maquinarias todos debemos agradecerte la paciencia y el buen gusto de esa selección de textos y me hace feliz figurar entre ellos y sentirme metido dentro del libro que estoy leyendo de ese tamaño fue la generosa enseñanza que nos llegó Don Edmundo Valadez El libro de la imaginación es el 152 de la colección popular la primera edición fue de 1976 y en 2015 se hizo una reimpresión de la que ahora sacamos una reimpresión con el nuevo diseño de la colección popular y queremos invitar las lectoras y lectores a acercarse a este libro de la imaginación visiten nuestra librería virtual El Fondo en Línea tenemos tanto versión electrónica como libro impreso y ambos a un súper precio como distingue a nuestra popular y recuerden en la medida de lo posible síganse quedando en casa leyendo la primera edición la primera edición la primera edición Gracias por ver el video.